Hola, nosotros somos ForeverSmile, y estaremos haciendo videos para que pases un buen rato. Y que a tu mamá ya le pucay en mí. ¿Y saben que más? Sí, somos Paraguayos. Y el tema de hoy es... Parobiando... ¡Hi! ¡Hi! El próximo video es... Me rehuso. Los pinos. Baby no, baby no. Me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo. Guárdalo. Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo. Haciéndolo. Haciéndotelo así, así, así. Mami no, mami no. Me rehuso a darme un último beso, así que ahora no, ahora no. Para que me agarre una neumonía, nivel Dios, nivel Dios. Así que me voy de aquí, de aquí... ¡Haciéndolo lagos, Australia! Eso no lo Palmer dec wellbeing Yep! ¡Haciéndolo! Let's go to the club draft-bust Entertainment, kilóthana жить con governing stereotypes- Esbalá, let's gozar GOLF Haven de fondo. Consejo Gore Los cantos quieren creepy, 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 creepy Con las putas quieren Correcho esto Los terroristas El judo halloween El judo halloween Bueno nos encontramos con el youtuber Hola a todos villagarecitos soy Raffrino Más conocido como Raffrino A ver presentar dije Raffrino 2000 años mas tarde Pero vos sos paraguayo o no? Soy Raffrino, yo soy paraguayo Y estoy acá en Paraguay y me gusta Paraguay No no era así No tipo yo soy estadounidense Vine a Paraguay Me encanta Paraguay Porque es un país espectacular Con gente super amable Soy cariño Hola hola Saluda a la cámara para el canal de youtube Forever Smile No no somos Cayuquequi Cayuquequi Che Pa 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 Cayuquequi Pa 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 Fiesta fiesta Ay pluma pluma Ay pluma pluma Ay pluma pluma Ay fiesta Ay pluma pluma Delio Obviamente Ah D Divuo Did Bueno, ahora ya cumplí mi reto, voy a comer arena, creo que es fácil, acá pueden ver la arena, a ver, dale, dale, vaticá, vaticá, ahí está mi cepa, eh, fuerza, 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 bueno, ahora ya cumplí mi reto, bueno, vamos a jugarte por tu pelo. Me dear, soy yo, ¿verdad? Lo en Canso . Bueno, me alegro. está de paz era traga 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 estaremos haciendo unas cuantas preguntas a ver como nos responden van a ser al azar así que enfoquenle ahora ¿Futbolista o técnico? Futbolista. ¿Activo o pasivo? ¿Lomito o hamburguesa? Hamburguesa. ¿Y te suscribieron a tu canal? ¿Te vas a suscribir a tu canal? Obviamente. Consejo, a ver. Es una carrera difícil, es dura, se pierden muchos años de la juventud. Uno los quiere recuperar después cuando es más grande, porque se pierden muchas cosas. Pero es lindo, jugar al fútbol es muy lindo, la verdad. Se hace conocer muchos países, diferentes personas. Pero hay que estar dispuesto a perder muchas etapas de la juventud que uno, que sí o sí, las pierde. Eso es todo, estuvimos con Sergio y le damos un aplauso.